Multiplicación por celosía, historia 1. La celosía es un enmayado que utiliza esta figura, que es un método didáctico que se usó en la antigüedad. Lo que pasa es que actualmente le dan muchos nombres y ustedes buscan en las redes. Le dicen musulmana, árabe, hindú, veneciano, china, etc. Yo he querido traer los puntos donde esto apareció por primera vez por parte de los historiadores. Se dice que apareció en tres lugares. En Arabia, en el señor Id Albana al-Marracuchi, en Sutalkis Amal al-Hissab del siglo XIII, en Magred, que se llama Resumen de Operaciones Ariméticas, se encuentra este método. En Europa aparece en un libro de autor desconocido que se llama el Tractactus de Minutis Philosophis et Bulgaribus, un tratado latino en el año 1300 se encontraba en Inglaterra, y en China el señor Wu Yin en su Hushang, Suanfa, Vileida, Juan, que quiere decir descripción completa de nueve capítulos sobre técnicas ariméticas en el año 1400 en la provincia de Seijiang. Esos son los textos que por primera vez dieron este método.